¿Tú ya escuchas esa pregunta? ¿Y cómo tú haces para abordar a las personas cuando tú vas a hacer una foto? Si tú estás en medio de un proyecto. ¿Ya escuchas esa pregunta? Sí, yo también. Yo incluso ya pensé en esa pregunta. Pero joder, ¿no? Para para pensar un poquito. Y eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar. Y, por lo general, yo ya he escuchado esa respuesta. Ah. Sé amigable. Sonríe. Demuestra interés. Joder. Joder. ¿Qué mierda? O sea, manipula el otro para tú lograr esa foto. Es eso. Que se roda. Entonces, si tu motivación realmente es ayudar a esa persona y la única forma es esa. Sorriendo, mostrándose amigable. Pero aún así ya es muy fake. Es muy falso, ¿no? O sea. O tú tienes interés en esas dimensiones variadas o no. O sea. Y todo bien. Si tú no tienes interés en las otras dimensiones, haga otro tipo de foto. No pasa nada, ¿no? Ahora. Voy a... A... Basicamente engañar esa persona para que yo logre esa foto, para que yo logre una capa de periódico o que sea yo. Que mierda. Que mierda. Entiendo? O sea. Fuera mierda. Me hincha la bola, ¿no? O es auténtico o no es, o sea, no quiere hacer una foto por, y siempre regresamos al tema de la motivación, o sea, hacemos fotos para nuestro ego o realmente para contribuir con algo, ojo, de nuevo, yo no saco mi culo de eso, no saco mi culo, todo lo que yo hablo acá es porque eso ya pasaba dentro de mí, o sea, entonces yo no saco mi culo, tampoco estoy solo criticando desde afuera, quien hace eso, yo hago eso porque tenemos que estar atentos a esas vainas, que no podemos dejar caer nuestra humanidad por una foto, Entonces, eso ya, esa fue mi puta opinión de mierda, ¿qué opinas tú? Deja ahí en el comentario, no es la mía de la mierda si quieres, no pasa nada, acá estamos para crecer juntos, ¿vale? Nos vemos, hasta la próxima.